Ayer nos enteramos de que John Kelly, el ex jefe de gabinete de Donald Trump y además un general de cuatro estrellas retirado, confirmó que mientras Trump era presidente, dijo que quería tener generales como los que tenía Adolf Hitler. Donald Trump dijo eso porque no quiere tener un ejército que sea leal y fiel a la Constitución de los Estados Unidos de América. Donald Trump quiere un ejército que le sea leal a él. Él desea contar con un ejército que le sea leal a él personalmente, un ejército que siga y obedezca sus órdenes incluso cuando él les ordene violar la ley o abandonar su juramento a la Constitución de los Estados Unidos de América. En solo la última semana, Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que sus compatriotas estadounidenses son el enemigo interno e incluso dijo que usaría el ejército de los Estados Unidos para ir tras los ciudadanos estadounidenses. Y creo que es fundamental aclarar quienes considera él que son esos enemigos internos. Cualquier persona que se niegue a inclinarse ante él o se atreva a criticarlo de manera abierta y directa calificaría, en su mente, como el enemigo interno, tal como lo serían los jueces, los periodistas o los funcionarios electorales que no están afiliados a ningún partido. Es sumamente preocupante y extremadamente peligroso que Donald Trump invoque el nombre de Adolf Hitler, el hombre que es responsable de la trágica y devastadora muerte de 6 millones de judíos y de cientos de miles de estadounidenses, causando un dolor y sufrimiento inconmensurables. Todo esto es una evidencia adicional para el pueblo estadounidense de quién es realmente Donald Trump. Esto es como una ventana que nos permite ver quién es realmente Donald Trump, según las personas que lo conocen mejor que nadie, aquellas que trabajaron con él codo a codo, en el despacho oval y en la sala de crisis. Y está muy claro por las palabras expresadas por John Kelly que Donald Trump es alguien que, y cito textualmente, encaja dentro de la definición general de lo que es un fascista y que, de hecho, prometió convertirse en un dictador desde el primer día y juró usar al ejército como si fuera su propia milicia personal para llevar a cabo sus vendetas, tanto personales como políticas.